Hola, ¿qué tal amigos de CNR Noticias? Yo soy Raúl Rodríguez con La Crónica Urbana y nos encontramos el día de hoy aquí en la colonia Lucio Blanco y es que nos han reportado este poste. Como saben, ahorita que se vieron los vientos de Santana, los postes estuvieron cayéndose en Rosarito. Sin embargo, seguimos viendo cómo hay unos postes que se encuentran en estas condiciones. ¿Pero qué creen? Ahí les va la noticia. Este poste así fue instalado. Hace cuatro años vinieron las autoridades locales a instalarlo. Pues para preparar lo que iba a venir. ¿Pero qué creen? Lo dejaron chueco. Lo dejaron así, en esa forma. Y bueno, ahora representa un peligro porque ya vimos que sí, se caen los postes. Entonces quiero que tú me dejes en los comentarios también en tu colonia han dejado en estas condiciones los postes. ¿Qué opinas al respecto? Y para que vean que no son habladeras, aquí tenemos un testimonio de una de las vecinos que nos va a platicar cómo es que ya ha vivido y siente al tener este poste en estas condiciones. Aquí tenemos un poste que tiene cuatro años desde que lo pusieron y está en la Día 2. Y pues no han venido a arreglarlo y pues está ahí. Sí, hemos tenido miedo de que se vaya a caer con las lluvias, pero el gobierno no hace nada, nada más cobra los impuestos de los ciudadanos, pero no hace nada por uno. Recuerden que yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana teniendo sus inquietudes ciudadanas a través de CNR Noticias. Para CNR Noticias, Raúl Rodríguez.